Estamos actualizando información porque el Pacto de Unidad pide la habilitación de legisladores suplentes, esto para la aprobación de diferentes proyectos y créditos en beneficio de la población. El objetivo en el tema de la discusión ha sido mantener una unidad en torno a la democracia y en torno a lo que significa el Estado Plurinacional y apoyar la conclusión de la gestión del hermano presidente Luis Arce Catacora. De esta manera, el secretario de Comunicación de la CSUD-CB, Efraín Moyo, manifestó que en el ampliado extraordinario del Pacto de Unidad se pidió por la unidad de las organizaciones sociales ante los intentos de división por parte de Evo Morales. Por otra parte, se pidió que el gobierno sancione el agio y la especulación de los productos de la canasta familiar. Que el gobierno tome medidas drásticas en tema de agio, especulación de la subida de precios de aquellos en el mercado que está atentando a la economía de nuestro país. Asimismo, se denunció que legisladores evistas y la oposición buscan afectar a la economía del país con la no aprobación de proyectos y créditos, por lo que se pidió la habilitación de sus suplentes. Entonces, dicen las mismas resoluciones del ampliado, que estos asambleístas, si bien están en su campaña político-partidaria, deben de dejar a sus suplentes en este caso. Y permitir que nuevamente el Estado Polinacional y la Asamblea Legislativa debata temas nacionales.